Todos vivimos en organizaciones y nos relacionamos con ellas. Así comienza el texto que hoy trataremos de Edgar Schein, doctor en Psicología por Harvard y actual profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Su trabajo se ha desarrollado en torno al campo de la cultura y desarrollo de las organizaciones. Hoy trabajaremos con su texto, definición de la cultura de la organización. Pero, ¿qué entiende el autor por organización? El autor entiende que es un sistema abierto, en constante interacción con muchos entornos y que se compone de muchos subgrupos, sectores profesionales, capas jerárquicas y segmentos dispersos geográficamente. Espera, ¿y la cultura? ¿Qué es la cultura? La palabra cultura tiene muchos significados y connotaciones. Entre los más corrientes, el autor señala. En primer lugar, la regularidad de comportamiento es observada cuando la gente reacciona entre sí, tales como el lenguaje utilizado y los rituales en torno al respeto y a la conducta. En segundo lugar, el autor habla de las normas que se desarrollan en grupos de trabajo. En unos estudios que se llevaron a cabo en una compañía eléctrica americana, se reunieron en un mismo espacio a 12 trabajadores y dos inspectores, con el objetivo de observar y estudiar las relaciones sociales y las estructuras sociales mientras los primeros realizaban el trabajo habitual y los segundos observaban. Se identificaron entonces una serie de normas o una estructura informal que consistía en el desarrollo o la existencia de un líder, la existencia de miembros marginales, el desarrollo de una lealtad de grupo o rechazo al chivato o una productividad media. Ni se trabajaba mucho ni poco. En tercer lugar, el autor habla de los valores dominantes adoptados por una organización, tales como la calidad del producto. Así, la certificación de comercio justo asegura que el producto es fruto de relaciones comerciales éticas. En cuarto lugar, hablamos de la filosofía que rige la política de una organización, en primer lugar hacia sus clientes. Es el caso de Apple, que vende algo más que un producto, una experiencia, estatus o incluso hacia sus empleados, transmitiéndole los valores con los que deben trabajar y que en última instancia estarán representados en el producto final. En quinto lugar, hablamos de las reglas del juego para progresar en la organización, las habilidades del oficio que un recién llegado tiene que aprender para llegar a ser un socio aceptado. ¿Qué opinas? ¿Es la cena de empresa parte de ese peaje? Y en sexto lugar, la sensación o clima que se transmite en una organización por su instalación física. Sin embargo, aunque se aproximan, ninguno de estos significados refleja la esencia de la cultura. El autor... Perdón, quiero dejar claro que el dibujo es un iceberg. Reserva el término para el nivel más profundo de las oposiciones y creencias básicas que comparten los miembros de una organización, que funcionan de forma inconsciente. Sí, es un iceberg moderno. Esos presupuestos y creencias son respuestas aprendidas a los problemas de supervivencia que llegan a ser asumidos porque los resuelven de forma segura y reiterada. Para que cristalicen como cultura, hay que haber compartido las suficientes experiencias para llegar a participar de una misma visión. Y es necesario que esta visión común haya funcionado durante el tiempo suficiente para que llegue a ser asumida y se separe de la conciencia. El autor distingue tres niveles de cultura. Un primer nivel de conductas, un segundo de principios y un tercero de presupuestos básicos subyacentes. En el nivel más perceptible de la cultura, tenemos las conductas y las creencias. Este nivel comprende el espacio físico, la tecnología, el arte, el comportamiento público de sus miembros, el lenguaje hablado. En un segundo nivel, encontramos los principios que rigen la cultura de esa organización, que se asumen y que también se comprueban en el entorno físico. Suelen ser impuestos por los líderes de la organización. Y ésta los asume cuando los acepta como regla porque reducen la incertidumbre y son efectivos. Hacen más simple la vida de la organización. En el tercer nivel, encontramos los presupuestos básicos subyacentes. Suposiciones básicas porque están tan asumidas que no suelen ser objeto de debate. No suele haber variedad. Precisamente porque son tan inconscientes, aquí se encuentra la resistencia al cambio por parte de la organización. En definitiva, cultura organizacional se define como el conjunto de premisas básicas compartidas y aprendidas por los miembros de un grupo que les indica cómo solucionar los problemas de sobrevivencia frente a las condiciones externas y a las dificultades internas de integración. Gracias. 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 Gracias.